Hola, te habla Cristian Casablanca y esa es mi única cuenta de Instagram y está verificada. Si te quieres comunicar conmigo, ahí están los números en pantalla y mi WhatsApp personal 849-638-4020. Llámame ahora mismo. Bueno, aquí estamos iniciando la propuesta de este martes. Gracias a todos por la sintonía. Me decía un amigo el otro día algo que, como aquí tenemos alguna procedencia del campo, yo quiero saber si eso se quedó en el pasado o si eso continúa. Hay personas que entienden que tu pareja, para tú, tiene un proyecto de vida. Sobre todo en el caso del hombre hacia la mujer. Me decía ese amigo, mi amigo Newton, Fabián, que reside en New Jersey. Robert, ¿todavía se usa que la mujer se debe buscar de raza? Digo, ¿cómo así de raza? Sí, la mujer se debe buscar de raza. Hay que ver la descendencia de la mujer, cómo es la mamá, cómo son las tías, para ver si esa mujer valdrá la pena de hacer la vida contigo. Y yo le dije, me dijo, sí, tú sabes que eso funcionaba en los campos. Es verdad, no sé si todavía, y nos gustaría recibir más adelante las opiniones del público, todavía existe, ha existido o es válido que el hombre busque a la mujer de raza. Mira, ni existe ni es válido, porque te voy a decir la verdad. Hoy en día, las hijas son una rabandola y las madres son una santa. Entonces, si a eso vamos, eso no cuadra. No cuadra. No cuadra, porque los ejemplos de antes no son los ejemplos de ahora. Lo que se hacía antes, como una mujer se comportaba en aquellos tiempos, no es lo que se ve hoy en día, que le gusta el dicoteteo, el fumar juca, que hoy amanecó contigo, que mañana con otro. Antes no era así. Las mujeres de antes eran mucho más serias y más recatadas ahora. Y aunque hacían su cosita, sabían cómo hacerla, no con el descaro de hoy en día. Entonces, si hoy en día se viene a aplicar eso, de que tú tienes que ver de la ascendencia de la mujer, de ver cómo era su mamá, su hermana y todo eso, eso no va a funcionar para nada. No aplica hoy. No aplica hoy en día para nada. Dígame, José Ángel, ¿usted qué cree la descendencia familiar influye? Es que eso era en los ochenta. ¡Ay! Ochenta, noventa era eso. Y quizá más para atrás. Vamos a darle para los setenta y cinco. Setenta y cinco, ochenta. ¿Tan para atrás? Sí, mi mamá, tus padres, así más atrás. Que antes de que tú veas una niña o el vecino de cierto apellido, de cierto abolengo, esa es la novia de fulano y con ese que se va a casar. Y desde niño, esa es tu novia, te presentaban. Y para salvaguardar el bienestar de ambas familias, ¿entiendes? Del vecino, el del frente, pero eso era antes. Ya no, ya mi amor, no hay que esperar que el papá diga que esa es tu novia, la muchacha ya se agarra y se va. Ah, ok, pero en el caso del hombre, por ejemplo, que conociera a muchacha, y ella me dice, quiero que vayamos a conocer a mis padres, y yo voy. ¡Ah, hija! Y cuando llegue, entonces veo a la mamá, que la mamá tiene tres jumbo al lado, y el papá tiene una junca. ¿Eso no influye? Bueno. No, no, pero yo, no, pero yo... No, 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 porque... Te voy a decir, no, eso no influye, porque hay mucho que puede estar en tu coro, que tú puedes hacer algo, y los otros de tu coro no lo hacen. No necesariamente eso va a influir, no necesariamente. Mira, y también ahora que tú toques ese punto, Robert, también hay que decir que viceversa también es al revés, que la madre, tú la ves con un olíquero, una mujer vieja, metida en un cormadón, bailando a bachata, bebiendo y cogiendo los carajitos del barrio. Una vieja sinvergüenza. Una vieja sinvergüenza y rastrera. O un padre que no vale dos pesos, mientras que el hijo o la hija se hacen hombres de bien. O sea, hay que... Por eso que no se debe etiquetar a una persona por la familia. Tommy, en los campos eso se veía. Sí, se veía, pero con lo que dice Amelia, sobre todo, yo creo que estamos como etiquetando, estereotipando a la gente. Porque que una gente esté un colmadón, como dice Amelia, bailando con una licra, pega y gozando, no significa que sea mala. Si no, divertida, quizás. Quizás puede ser una rastrera, ¿viste? Pero también puede ser una normal, normal. Vamos allá un rato. Pero esa primera impresión... Escucha, escucha. Aprieta la mamá de ella. Y la vieja tiene mudado tres carajitos. Y lo que se le pasa es bebiendo yumbo. Y el viejo con una madre. Y lo que hay que aprender y tenerlo como forma de vida es no estereotipar. Porque el hecho de que yo vea a la hermana de Amelia en un cabaret no significa que ni la mamá de Amelia se encuero. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y tú no estás de acuerdo con eso. En relación a lo que tú dices, la pregunta siempre se usó. De hecho, yo tuve una época, antes de venir para la capital, yo pensaba que nada más en Baní, que se usaba eso. Ajá, oye ahí. Como que era como por familia. A las hijas de fulana. Son mujeres serias. Unos cueras, oíste. Y que los viejos preguntaban, ¿y de quién es hijo de ese muchacho? Ah, de tal de don tal fulano. Exactamente. Ah, esa gente vale la pena. Déjame decirte a ti, que aunque ya la cosa esté más liberada, todavía, todavía... Por ejemplo, los papás de uno, todavía lo miran así. Ah. Todavía, ¿eh? Sí. Bien al tiempo. No, y los padres descartan a una posible pareja. Ah, también. A esa muchacha no te conviene. Ese muchacho no te conviene. Por ejemplo, aquí, vamos a hablar claro. El papá de él se robaba. Aquí tú arrancas por un campo y aquí mismo es la capital. Y fácilmente, si esa pareja tuya, ya sea hombre o mujer, llega lleno de tatuajes, aquí, aquí. Los padres fácilmente ellos la etiquetan. Sí, mira. Pueblo chiquito, infierno grande. Ellos todos se conocen. Mariachi, ¿y usted qué cree de la descendencia de los familiares? ¿Es necesario ponerlo en práctica, analizarlo? Depende de qué punto de vista óptica lo veas. Vamos a ver. Deja a mí ya contigo, no nunca. Escucha, escucha. Hoy día, hoy día es mucho peor que en los tiempos de antes. Peor. Paso y me explico. Hay un libertarismo que Amelia, si quiere maja conmigo, maja conmigo. Pero a la hora de procrear y tener una familia, debe haber una base. Un tipo de familia, un tipo que sea responsable, la gran mayoría. Estoy hablando de las mujeres con el cerebro amueblado, que hay muchas allá afuera. Tú vas a majar libremente con cualquier loquito del barrio, con los que te toquen. Pero a la hora de tú parirle a un muchacho y formar un hogar, tú vas a formar un hogar a lo seguro. Sobre todo las mujeres ahora que están más vivas que el carajo y los hombres están más vivos. ¿Me entiendes? O sea, que influye hoy. Totalmente. Y hay algunas cosas. ¿Sabes qué más influye? La presión social. Antes, tu tía que vive en el Barahona o tu otra tía que vive en Miche, no conocía a tu exnovia o tu esposa hasta casarse. Pero ya hay Instagram, ya hay una exposición mayor. Ya la muchacha la ven y dicen, esa muchacha como que es media vagabunda. Pero no, la muchacha no es nada. Esa muchacha como que es gambá. Esa muchacha como que es aquello. O sea, ahora hay mucho más exposición. Ahora es peor la situación, Robert Sáenz. Porque mira, aunque se quiera decir que no, en este país todavía, en un alto porcentaje de la población, un tatuaje, un tatuaje, lamentablemente, es determinante para una primera impresión. De hecho, el otro día, cuando estábamos en la cabina de Cacú, una joven denunció que a ella no le dieron un trabajo, que a ella la entrevistaron y clasificó para el trabajo. Pero que cuando ella fue ya a la entrevista final, o prácticamente a tomar los entrenamientos, le dieron un tatuaje en un brazo y la descalificaron. Eso es lamentable, pero eso pasa aquí. Mira, con respecto a lo que dice Mariachi, es una tontería lo que acabaste de decir. ¿Qué? Cuando te refieres, me explico, cuando te refieres que hoy en día que se fijan, basta para parirle a un... Mi amor, hay muchísimas mujeres que le paran a un hombre que nunca han conocido la mamá del hombre. La mujer inteligente no le paren a jodido. Pero escúchame, mi amor. La mujer inteligente no le paren a jodido. Pero aquí voy... Mire, ese vaso parece una guira. Aquí voy, donde digo yo, que se fijan de la persona, no de la familia. Porque cuántas mujeres no hay que le paren a un hombre que nunca han conocido ni un hermano ni la mamá de ese hombre. Una locotrona. Igual también que hay hombres que están con una mujer y nunca han conocido la mamá. No se han comido un dulce, no han compartido con la madre de esa mujer. Mal hecho. Mal hecho por ella. Y tú lo sabes tú. Vamos a suponer que hay una familia donde hay un muchacho joven que ya puede tener novias y se interesa por dos muchachas. La hija de Ana Carolina y la hija de la insuperable. ¿A cuál tú crees que la familia de ese muchacho, que no es una familia rescatada, va a aceptar, a aprobar? ¿A cuál de las dos tú crees? A las dos. No, espérese. Bueno, honestamente no. ¿Por qué es la hija de la insuperable? Yo no sé quién es. La hija de Ana Carolina sí le pido en las redes. Y ahí está. Ahí está tu respuesta. Ajá. Ellos van a aceptar a la hija de la insuperable. La que esté menos expuesta. Aunque sea más mala que la de Ana Carolina. Ah, tú te refieres a la que esté menos expuesta. Exactamente. Oh. Es que la gente tiene mucho, tiene mucho a eso de los estereotipos, a creerse que porque esta está batiéndole, es mala. Y esta que está en su casa es buena. Mentira. Es la que está le preñada. Y a veces, y muchas veces, no, Marisa dice que no, que la mujer inteligente no le pare a cualquiera, papi. Oye, no, es mentira. Era solo la primera. No. Harta, cansada y hastiada de que la tengan secuestrada en su casa, papá y mamá. Claro que sí. No lo creo. Y el primero que le habían quedado en las patas. No lo creo. ¿Tú sabes por qué no lo creo? Te voy a explicar el paso y me explico. Harta del papá y mamá. Oye, ¿por qué? Tan disqueja alta, pero ¿por qué no sueltan la BMW? ¿Por qué no sueltan la Mercedes? ¿Por qué no sueltan el apartamento en la torre? ¿Por qué no sueltan el apartamento en la torre, el piso 8? Pero eso es minoría. ¿Por qué no sueltan? Mariachi, eso es minoría. Eso es la realidad de la República Dominicana. Opo, vete, vete. Lo que tú dices no es la realidad de Dominican Republic. Eso es minoría. Aquí no todo el mundo vive en torres. Señor, señor. Tiene BMW, tiene jipeta. Baja al barrio, más rural. Te voy a hablar ahí del barrio. Qué bueno que tocas el barrio. Señores, pero no hay una cosa que el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Que es un pobre, que es un jodido. Un jodido quiere comprarse unas 570 para tenerle dos gomas. En la acera y dos gomas en la calle. Y no tiene una casa propia. ¡Oh, pi! Mi mamá, yo tenía una novia en la República Dominicana allá. Y a mí me decía, Samuel, no te conviene. La vio una sola vez. No te conviene. Y me dejó tranquilo. Le embaracé. La tipi de todo. Y vine para acá. Y cuando vine para acá, le iba a pedir. Y cuando la iba a pedir, me di cuenta que también estaba con otro tigre. Hasta ADN tuve que mamar hacer el muchacho. Muchas veces los padres tienen un sexto sentido. Sí. La mamá. La experiencia. Hay una corazonada. Hay un instinto. No siempre, muchas veces. Sí, por supuesto que sí. El hijo no lo entiende. Hasta que se parte su boca. Hasta que se extraña con la padre. Es porque mayor de edad que tú haces, tú como padre, tú cumples. Mira, tome, yo creo. Eso es lo que debe decir un padre. Yo creo tal cosa. Ajá. Ojalá me equivoque. Más consejos que te den a ti los adultos, tú nunca vas a aprender en experiencia ajena, mi hermano. Tienes que caerte, levantarte, guayarte, sanarte, volvete a caer para aprender en la vida. El oyente dijo algo en la nota de que tuvo que hacerle prueba de ADN al niño. Las abuelas son expertas. Deja que todo el mundo, ay, nació el hijo de Miguelito. Vamos a verlo. Llega la doña entruñada con la carterita, el monedero, debajo del brazo ahí. A ver, muchachito, le ve la bolsita, la orejita. Acabado de nacer. Me vamos a ver. Que los muchachos después que se van definiendo. La abuela saben. Es verdad. La abuela saben cuando es de la familia. Muchachita de ahora, esto es un peligro ahora mismo enamorarse los adultos y los jóvenes. Con estos ejemplos de esta chapeadora que hay en los medios. Yo tengo un tío que él es hermano de mi mamá, de padre solamente. Y él dice que las mujeres de esta parte todas servimos. Que un hombre puede coger a cualquiera y cualquiera le va a salir buena. Pero que de parte de madre, no. A nivel de la diferencia entre la paternidad y la maternidad. La madre tiene un sexto sentido. Las madres son peligrosas, pero a veces son azarosas las madres. Ey, ey, ey. Te voy a decir por qué. Pasa y explica. Hay madres que no conocen a Amelia. Pasa y explica. No conocen a Amelia. Esa mujer es mala. ¿Se predispone? Pero es la primera vez que tú la veas a Amelia. Amelia que le cae mal a las suegras. No me gustan las uñas. Las uñas largas. Esas las uñas largas son de mujeres que no saben fregar. Que no vaina. Ok, mami. Se cortó las uñas. No, tiene una cola grande. Tiene una cola. Mira, ese peinado que ella no está. Eso es de mujeres vagamundas. Y te meten como una... Esa cábula. Y cuando mira que tú le andas corriendo a Amelia. Y te casas con Ramonita. Que estudió para... 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 Ingeniería civil. No, no. Para Moja. ¿Cómo se llama? Ah, en el convento. En el convento. Ella estaba ahí. Y esa es más de carrera que a Amelia. Me está dando la razón, entonces. Tú dijiste hace un rato que una mujer inteligente no le parea a cualquiera. Mira, una mujer inteligente es hasta capaz de salir preñada de quien sea para tener su hijo. Ella. Para que lo sepa. No lo creo. Es tan inteligente que es así. ¿Qué es eso? En estos tiempos. Eso lo vieron ustedes en una película. Buenas tardes, equipo. Robert, te voy a hacer una historia, una anécdota cortita. Hubo una muchacha que su hermana vivía en una isla. Y su hermana murió de la enfermedad aquella de las cuatro letras. Y yo quiero que tú sepas que habían personas que iban enamorados de ella. Y había gente que le decían, mira, ten cuidado que la hermana de esa murió de las cuatro letras. Para que tú veas el prejuicio que hay tan grande. Sí, sí, sí. Fulana está a pasar. Fulana está a vencer. Más. Ni siquiera la pareja de hombres. Hasta con las amistades, los padres se dan cuenta. Porque antes de Instagram, mi mamá no quería que yo fuera amiga de una muchacha. Y tengo para decirte que al final ella tenía razón. O sea que no es que siempre va a suceder así. Pero sí, ella tiene muchas, muchas, muchas razones. Muchas veces cuando te dicen una cosa. Más. Robert, tengo para decirte que si tú me ves a mí y tú dices que yo soy una mala. O sea, yo tengo dos tatuajes, yo soy muy chula, yo soy muy amigable. Me gustan los corlas, chelches, cualquiera que me ve y dice, esa no es fácil. Pero yo engaño. O sea, que uno no se puede llevar de muchas cosas que tú veas a simple vista. Es que los prejuicios y los estereotipos que tenemos como lo correcto y lo serio. Eso ha cambiado. Mira, usando los estereotipos, tú me haces preguntas a mí de muchachas del medio. Yo te puedo decir, usando estereotipos, si es mala, si es buena. Ay, tío, que no han subido eso. Usando estereotipos. Por ejemplo, mira, hay un carajo del medio, se llama Joan Manuel Nova, el sujeto. Que es que ve al sujeto y dice, es un delincuente. Y ese es un tipo de una vida organizada. De un tipo que no ha botado su cuarto. De un tipo que tiene sus inversiones. De un tipo que yo no voy a meter la mano a la candela por él en ese sentido. Pero las personas que lo conocen muy de cerca. Ese tipo ni bebe y cero vicio de cero vaina. Sin embargo, aparecen otros. De hecho, de géneros tradicionales. De los convencionales. Que son ni que lo correcto. Y son unos dañados. Porque es que la gente se va con el amague también. Se va con el amague más. Buenas noches, equipo sin filtro. Hola, José Ángel. Te amo y te quiero. Ahora nos está mirando eso. Porque mira las casas reales en Europa. Ya no están mirando que sea por raza ni porque tenga sangre real. Pero yo siendo un hombre, yo en mi entender, siendo un hombre, yo no elegiría una mujer que ande con unos tacones, una licra, unos leggings y una blusita corta. Porque sabría que no tiene clase. Oye, Amelia, lo que estoy haciendo es la música y para que la batee. Dale, Amelia. Oye, déjame yo poner, déjame yo atrasarlo en chinguesa. Tacones altos. Oye, ni tacones altos, ni blusas. Vamos a escuchar. Pero yo siendo un hombre, yo en mi entender, siendo un hombre, yo no elegiría una mujer que ande con unos tacones, una licra, unos leggings y una blusita corta. Porque sabría que no tiene clase. Ya tú sabes que ella anda en chancleta, en vestido por las rodillas y un moñito como una mofia. No, 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 no. ¿Debe de ser? Yo la conozco. Es fina esa mujer. Viven en el sur de España. La mujer fina. Viven, trabaja para la realeza ella. Úsame, la mujer fina. Ay, chef de la realeza. La mujer fina usa taco y sabe caminar con taco. Entonces, ¿cómo que no entiendes? No, pero ella habló de los leggings, de la licra y la blusita corta que es cita. Bueno, si no te montas, es como taibolera. Porque si no tiene el cuerpo, no te lo puede poner. Pero si tiene el cuerpo, puede usarlo. Pero que además... Eso tenga que ser una mofia, un cuerpo cuadrado, que no puede usarlo. Yo te voy a decir algo a ti. No, 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 no. No, pero yo te voy a decir algo. Las leggings no vienen para mujeres. Es que mira, mira, mira. Descalificar a una gente por la vestimenta ya. Que me disculpe esa querida oyente. No. Es que la vestimenta, mira. Mira, por ejemplo, los fines de semana. Yo es una gorra para atrás y unos lentes metidos y una vaina. Y lo mío anda cómodo. La clase se nota. Sí, no, pero anda cómodo. Yo por una vestimenta no creo. Sin embargo, cuando tú... La vestimenta no. Yo ahí no. Cuando tú tienes clase, tú puedes andar con la peor ropa y la más corta. Y como que así te nota la clase. Porque la clase no es una ropa que la define tu personalidad. Por eso cae. Pero cada quien, tú sabes, tiene su óptica de ver las cosas. Mis amigos golpeándome hoy día. Y ayer me dijeron pellica queso en el palacio porque rompí el protocolo. Yo con un hambre ahí. Si me mareaba adelante el presidente y no había pellicado ese quesito ahí, variache y se demoró. Por ejemplo, yo sé cuando el tiquero puede robarme, atracarme y todo. Yo lo sé. Ah, porque ¿qué? Yo lo sé. No, que lo sé. No, que me voy. Que yo sé. Porque sé del caso, muchachita, de su casa. Ay. No, porque sé de su casa. ¿Todas son de su casa? Esa que es de su casa. O sea, cuando dijeron a ver un cuerito. Tú ya lo sabes. Peor, peor que una que hace mucha bulla. Ahora, hoy día es buscarle un pasado a la mujer. Lo que es estereotipar y generalizar. Son dos errores. Terribles. Y el hombre que quiera ser feliz no le puede buscar pasado a la mujer. Ningún hombre que quiera ser feliz. ¿Cuáles tres cosas tú te fijas de entrada en una mujer? Me diciéndome tres cosas. Que tú me digas. Me fijo en estas tres. Antes yo le daba a tú un swap. Sí, sí. Ahora, ahora, ahora. ¿A dónde es Copa ahora? Le miento. Le nombro tres libros. Oye, me gusta la obra de fulano. Sí, sí. Para saber con qué estoy bregando. Porque la mix no puede estar rodando por rodar. Tres libros que sigue. Le tiro una puya. Tres títulos de libros de los autores y eso. La de Juan Bo no me falla. Pedro Mil. Todas las obras de Juan Bo. Son como dos. La de Juan Bo. Pedro Mil. ¿Cuál es la mañosa? Esa, olvídate, Pedro. No me saques del baño. Esa es la mejor de él. Y tengo uno importante. ¿Cómo hacerse rico de Aaron Buffer? Esa es que ese no falla. Esa no falla. Entonces, otra cosa que le pongo un gancho es ese. Yo tengo que sacarte un duplicado de mi tarjeta. Si dijo que sí. De una vez que sí, sí, yo la necesito. Hay problemas económicos. La mujer que no va a... La mujer que está inteligente en una relación. Cuando tú le puedes ofrecer billica tía, tú le dices, haz tú un taxi que tú quieras pagar. Y te dice, no, no, no. No, yo tengo. Aunque no tenga. Amalia, si te tiran ese gancho de entrada y dije, te voy a dar un duplicado de mi tarjeta. Y es un gancho. Mira, lo primero es que el gancho lo pongo yo pidiéndola. Ella vio a la... No, 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 no.